Música Nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Educación que está iniciando a lo largo de todo Chile un piloto con alrededor de 1500 colegios Nosotros tenemos 56, 28 de la octava región y 28 de la séptima región y la idea es apoyar a estos establecimientos en la formación de los planes de formación ciudadana asesorarlos en terreno y estos seminarios están en ese marco Lo que nosotros comenzamos a trabajar esta mañana tiene que ver con la retroalimentación de los talleres talleres que realizamos la oportunidad anterior El primer encuentro que tuvimos con los profesores de la región desarrollamos una presentación en torno al concepto de ciudadanía y procesos de formación ciudadana Entonces a partir de esas directrices conceptuales, teóricas desarrollamos grupos de discusión y lo que presentamos hoy es precisamente la retroalimentación en torno a los resultados de esos grupos de discusión La presentación que yo voy a hacer para los profesores tiene que ver con la consideración de la escuela como espacio de formación ciudadana Hoy día, después de la promulgación de la Ley 20.911 en realidad los colegios tienen la obligación de poder tener un plan de formación ciudadana en los establecimientos educacionales y entonces el tema es cómo se hace ese plan de formación ciudadana y cuál es el rol que corresponde a la escuela, a los profesores y a cada uno de los miembros de la unidad educativa en este proceso de formación ciudadana de los estudiantes La idea es fundamentalmente promover a los profesores y a los participantes del seminario que se hagan cargo que el problema o el tema de la formación ciudadana es un problema de todos Este año este es el segundo seminario y el próximo año tenemos dos más porque la idea es acompañar a los establecimientos educacionales en la implementación no solamente que hagan los planes de formación ciudadana sino que pueden implementarlos en su liceo y como cada liceo, como decía el doctor Héctor Cárcamo cada liceo es una realidad distinta por lo tanto la idea es ir al liceo y apoyarlos en las acciones de formación ciudadana asesorarlos, apoyarlos, aportarles materiales entonces las próximas acciones son esas el próximo año dos seminarios más y continuar en terreno El trabajo que estamos recabando tiene dos sentidos tanto en el primer taller como en este segundo que iniciamos hoy día estamos procurando recoger insumos para la generación de conocimiento nuevo desde el ámbito de la investigación tradicional ¿de acuerdo? por parte del equipo de la investigación y de la asesoría en específico pero por otra parte tenemos que apuntar a los objetivos del convenio que firmamos con el Ministerio de Educación y es formar y modelar los planes de formación ciudadana es decir, las escuelas tienen hoy día acciones tendientes a formar en ciudadanía Lamentablemente en nuestro país a diferencia de otros países desarrollados el tema de la formación ciudadana o la responsabilidad social que le llaman algunos que es una cosa con algunos matices distintos no es una cuestión que forma parte ni de las mallas de formación de ningún profesional y solo está básicamente centrado en lo que puede hacer el profesor en el aula ¿te fijas? entonces a mí me parece que la iniciativa que toma la Universidad del Bio Bio a poder plantear un curso de formación ciudadana un seminario que abra el tema me parece fundamental por el rol que corresponde a esta universidad especialmente pública de contribuir a la formación ciudadana de los estudiantes en el sistema escolar en los establecimientos educacionales se socializa no solo se enseña matemáticas, historia, geografía se enseña a ser una persona se enseña a ser un ciudadano se enseñan valores se enseña derechos humanos o se deberían enseñar, creo yo después nos sorprendemos de que los jóvenes no participen bueno, ¿cuándo les enseñamos a participar? si en la escuela no se enseña la formación ciudadana es como formamos un ciudadano democrático solidario que participe de las decisiones de su comunidad educativa y posteriormente del país siempre se encuentran y principalmente de que los jóvenes que generan probablemente en el campo no la pandemia es así que la formación ciudadana